En la fiesta de los santos ángeles custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos, que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la Tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. ¿Por qué fundó usted el Opus Dei? Y yo tengo que decir que yo no he fundado el Opus Dei, el Opus Dei se fundó a pesar mío. Ha sido una voluntad de Dios que se ha verificado y ya está. Yo soy un pobre hombre, no he hecho más que estorbar. De modo que no me llame el fundador de nada. Amo al Opus Dei con todo mi corazón. En cuanto es un instrumento para servir a la Iglesia, para servir a las almas, para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas. Al bienestar del mundo, también material. es un instrumento para servir a la Iglesia de Jesucristo.